Bueno, regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 8 y 16 minutos y como les habíamos anunciado más temprano ya con nosotros, Jorge Subero Isa, nos honra, ex presidente de la Suprema Corte de Justicia y esperamos sostener con él una conversación interesante sobre muchos temas que el público a veces no maneja porque no está en la prioridad de las agendas de los ciudadanos pero que es importante conversar largo y tendido sobre el sistema judicial de la República Dominicana y otros temas. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Jorge, iniciar de inmediato hablando de un tema que se ha abatido mucho, que es el tema del amor a judicial. Se habla de que hay creo que más de 14 mil, si no me equivoco, reclusos que están bajo arresto, que nunca han sido presentados ante un juez. Pero sin embargo vemos que cuando hay un preso o un encartado de renombre, entonces se pide el debido proceso y hay que variarle medidas. A veces el Ministerio Público que de manera alegre ha tomado el tema de la prisión preventiva como una norma, pero entonces cuando ocurre eso se pide una variación de medidas por un debido proceso, pero por los hijos de Machepa, Jorge, nadie se preocupa. ¿Qué es lo que ha pasado? Que el sistema judicial dominicano ha acumulado en tanto tiempo esa mora judicial y como que no hay una forma de salir de ella. Ese es el cáncer de la justicia, no solamente en la República Dominicana, sino el cáncer de la justicia a nivel mundial. Yo no conozco un país donde haya podido lograr vencer la mora judicial. Ahora, en la República Dominicana es ancestral el problema porque el alto nivel de litigiosidad, porque ustedes lo están enfocando desde el punto de vista pura y simplemente penal, pero la mora judicial se extiende a todas las otras áreas del derecho y en todas la mora judicial. Yo recuerdo que la primera visita que yo hice a Rusia, me dijo el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Rusia, que ellos han tenido, estoy hablando posiblemente desde el 2006 y 2007, habían tenido que recurrir a la tecnología, a la teleconferencia, a la videoconferencia para aminorar un poco el impacto de la mora judicial hacia un país tan grande y principalmente en un área de los interrogatorios. Cuando se puso en vigencia el Código Procesal Penal, todos tuvimos la esperanza de que se disminuyera considerablemente la mora judicial, porque ese Código Procesal Penal establecía mecanismo muy expedito para la solución. Los procesos tenían un periodo de duración, cosa que no ocurría antes, los procesos se eternizaban en los tribunales, hoy hay plazos que tienen que cumplirse. Sin embargo, como el Código Procesal Penal lo que establece es un sistema de administración de justicia donde nadie se puede atribuir la responsabilidad del buen funcionamiento o el mal funcionamiento de la justicia, porque trabaja como una planta de ciclo combinado entre el Ministerio Público, el área penal, el Ministerio Público y la Judicatura. Entonces, a veces no se da esa simbiosis entre esos dos organismos que tienen que ver con la administración de justicia y que forman parte del Poder Judicial. Sin embargo, he visto, he escuchado que la actual Suprema Corte de Justicia, el Consejo de Poder Judicial, de manera muy específica, ha adoptado medidas, aprovechando la tecnología, con la finalidad de aminorar ese impacto que hay con respecto a la moda judicial. Lo ideal es que los asuntos se resuelvan rápido. Sin embargo, la justicia siempre, en la mayoría de los países, sigue siendo lenta y sigue siendo onerosa y en ocasiones malas también. O sea, no es un problema exclusivamente dominicano. Debemos hacer mayores esfuerzos por lo que sea en la moda judicial. Don Zubero, es un placer tenerlo aquí. Vamos a hablar del actual proceso de selección de los aspirantes a jueces del Tribunal Constitucional. 116 aspirantes, entrevistas que uno dice, bueno, pero no será posible depurar quizás antes de que lleguen a las entrevistas. Me gustaría su valoración al respecto de este proceso de selección, de proceso de depuración y que usted entiende que se necesita para estar ahí en el Constitucional. ¿Qué es lo que deberían de valorar los que están entrevistando a esos aspirantes? Mire, yo participé, tuve la suerte de participar por primera vez en el Consejo Nacional de la Magistratura, en el gobierno de Hipólito Mejía, siendo el presidente, quien presidía el Consejo Nacional de la Magistratura. Posteriormente, con Leonel Fernández, en el 2011 participé también. El problema de la cantidad, usted dirá, bueno, y todos los que están ahí realmente tienen condiciones para ser jueces de un Tribunal Constitucional de la República. Eso se discutió mucho, principalmente en el 2011, porque yo principalmente era partidario de un filtro, de que se depuraran las solicitudes. Sí, las solicitudes, porque yo decía, todo el mundo no puede ser juez de las altas cortes. En esa época se estaban por designar el Tribunal Superior Electoral, el Tribunal Constitucional y la Suprema Corte de Justicia. Yo decía, no puede ser todo. Sin embargo, la posición del presidente Leonel Fernández se impuso, predominó, con un razonamiento bastante convincente. Y es que decía que la Constitución no establecía ningún requisito. O sea, establecía los requisitos y no podíamos salir de esos requisitos y que no establecían otros filtros que no fueran los propios tablados en la Constitución. La cantidad a mí no me preocupa. Yo creo que entre más personas participan en un proceso, eso es una idea de que se tiene confianza en el proceso que se sigue. Se van a los procesos electorales bajo el entendido de que van a ser limpios, que van a ser transparentes. Y esto ocurre con esto. Parece que la mayoría de los que están participando entienden que tienen condiciones y sobre todo las cosas que tienen posibilidades de llegar a esa posición. Yo he oído, he visto algunas entrevistas, creo que hay un material suficientemente bueno para que se haga una buena selección, pero no podemos perder bajo ninguna circunstancia el elemento político en la toma de decisiones. Víctor. Sí, bueno. Yo, en esa tesitura del Consejo Nacional de Magistratura, doctor Subero, soy partidario de que haya un filtro de preclasificación, porque lo que se ha evidenciado a mí me ha dejado pasmado. Escasas participaciones loables al nivel de un Consejo Nacional de la Magistratura como instancia constitucional, pero más allá de los perfiles, he visto algo en el debate que no me evita, no puedo evitar pensar en los debates que sostuvo en filosofía jurídica en la Universidad de la Complutense de Madrid, en donde las familias jurídicas romanos-germánicas presentan una crisis frente a las familias jurídicas anglosajonas. Y, de alguna manera, República Dominicana, que es un sistema de derechos positivados romanos-germánicos, entonces nos vemos con debates que van para legislar para grupos minoritarios, para tendencias minoritarias. ¿Cómo interpretar esto en términos filosóficos de lo que es la situación actual del orden jurídico de la República Dominicana? Sí, mire, es una situación bastante interesante que se está dando en la República Dominicana. Comienzo diciendo que yo, en lo personal, era partidario de que había que tener para aspirar a cualquier posición de las que el Consejo Nacional de la Magistratura tiene competencia para designarlo, había unas condiciones particulares. Entre ellas, por ejemplo, yo no concebía que un juez de paz pretendiera ser juez de la Suprema Corte de Justicia, o que un juez de primera instancia pudiera ser juez. Sin haber pasado por una corte de apelación, y a veces en un juzgado de primera instancia. O sea, yo entendía, y llegué en un momento a expresar, que debía tomarse muy en consideración, en el caso específico para la Suprema Corte de Justicia, los presidentes y los jueces de las cortes de apelación. Hay un fenómeno muy interesante que usted plantea, y debe ser objeto de un profundo estudio, tal vez de un seminario, de una discusión abierta. Congreso científico, sí. Yo creo que es ese choque que se está produciendo en la República Dominicana, entre esa confrontación de ideas de carácter filosófico entre el sistema anglosajón y el sistema grecorromano. Bueno, aquí hay un fenómeno. Nosotros, por ejemplo, yo me gradué el 25 de marzo del año 1970. O sea, yo tengo más de 53 años de ejercicio. Con una formación, todavía no había comenzado la revolución de abril, porque yo entré en la UAS en enero del año 1965, y la revolución fue en abril. Sí, en abril, sí. Y nosotros nos formamos con un criterio eminentemente grecorromano, un criterio apegado 100% al sistema francés. Sin embargo, en los últimos tiempos, usted ha visto que fruto de la globalización, y no se le puede atribuir a otras circunstancias, fruto de la globalización, ha habido una penetración de derechos que no tienen que ver nada con el sistema francés. Así es. Por ejemplo, del derecho anglosajón, han penetrado figuras, principalmente en el derecho corporativo, que era impensable en la República Dominicana. Yo llegué a bautizar, cuando se puso en vigencia el Código Procesal Penal, donde esas avalanchas de doctrina, de jurisprudencia, incluso de práctica, en países donde estaba, de Latinoamérica, donde imperaba el Código Procesal Penal, como modelo iberoamericano de aplicación de justicia penal. Yo llamé a ese proceso una iberoamericanización del derecho dominicano, porque por primera vez se estaba utilizando autores españoles, autores cotarricenses, argentinos, incluso hasta brasileños. Nosotros, cuando hace un problema corto de justicia, tuvimos un acuerdo con la Embajada de Brasil, donde se enviaron muchísimos jueces a Brasil, precisamente para que se compenetraran con otras fuentes. Incluso nosotros enviamos a Corea del Sur, a Corea del Sur, enviamos varios grupos de jueces para que vieran, que tuvieran una visión general de otros derechos. Pero esa confrontación es muy importante, y hay que ver, porque de una manera o de otra, en la práctica, aquí se están aplicando figuras jurídicas de derechos anglosajón, que en el tiempo mío, y lo confieso, en mi labor de consultoría, única y justamente consultoría, he tenido que buscarlo. Sí, por ejemplo, porque es muy profundo, doctor, pero, por ejemplo, el debate del aborto, la Constitución nuestra tiene una narrativa en función a lo que es el derecho a la vida, y el derecho al aborto, cuando uno lo ve en términos poblacionales, es un foco muy limitado de la población que puede verse en ese escenario, indistintamente al factor género. Pero entonces se ve como una conquista colectiva en el derecho romano-germánico que cabe legislar para grupos tan específicos minoritarios. Se supone que no, se supone que el derecho debe ser una norma general. Por eso es que la ley, que es la expresión de la voluntad popular, es decir, de la Revolución Francesa, tiene ese carácter general porque nace de las entrañas mismas de la representación del pueblo, de los representantes del pueblo en el Congreso Nacional. Por eso es que ese carácter general que tiene la ley, contrario a las otras normativas legales, en virtud de la jerarquización. Con el asunto del aborto, yo tengo una posición muy particular. Quizá en alguno de ustedes tendrá más adelante alguna pregunta en esto, pero yo me adelanto. Yo tengo una posición que para mí no es una concepción ni ideológica, ni religiosa, ni política, sino práctica. O sea, yo creo que el problema del aborto es un asunto médico. Correcto. El asunto médico. Lo que pasa es que el aborto es un tema atractivo y muchas veces de campaña. Campaña no política, podría ser campaña religiosa. Yo recuerdo que en México se discutió mucho hasta que la Corte Suprema de Justicia de México, o perdón, la Suprema Corte de Justicia, porque solamente la Suprema Corte de Justicia se denominan como tal en Uruguay, en México y en República Dominicana. Muy interesante. Los otros son Cortes Suprema de Justicia. Cortes Suprema. Aquí son Suprema Corte de Justicia, Uruguay, México y nosotros. Y ellos debatieron el tema del aborto y aprobaron el aborto. Aquí yo entiendo que sigue siendo un asunto médico. Por eso es que yo a veces no lo entiendo, pero no logro a comprender en toda su atención esa gran dificultad que tengamos un código penal durante tantos años paralizado, debatido, que es necesario porque se tenga detenido por un asunto de labor. Israel, don Jorge, un privilegio definitivamente tener la oportunidad de conversar con usted. Mire, en materia judicial operativa, resulta que en República Dominicana cerca del 60% de los presos son preventivos. Algunos cuestionan de que son condenas anticipadas. El hecho es que sabiendo inclusive la situación económica en la que se encuentra el país y la falta del presupuesto inclusive en la Procuraduría General de la República como en el Poder Judicial, ¿por qué tantos fiscales, que son quienes lo solicitan, y jueces, ¿verdad?, tienen como premisa la solicitud de arresto en los diferentes casos que se dan en los tribunales? Porque la gente entiende, a nivel poblacional, entiende que si no hay prisión no hay justicia. Entonces, no hay nada más simpático ante la opinión general que una prisión preventiva. Sin embargo, la prisión preventiva, muchas veces dicen, bueno, que el Código Procesal Penal es demasiado garantista y eso se debe a la ola de delincuencia y la inseguridad ciudadana se le atribuye al Código Procesal Penal. No. Usted puede derogar el Código Procesal Penal y si nos quedamos con la Constitución actual es suficiente. La Constitución actual es más garantista que el Código Procesal Penal. En ambas circunstancias, la privación de libertad como medida de coerción es el último recurso al que debe recurrir el juez. Pero, de una manera o de otra, esto es un mundo distinto. O sea, yo no puedo ver, y me reúno con mucha frecuencia con jóvenes, el viernes tengo un intercambio con un grupo de estudiantes universitarios de primer nivel. Y yo, me gusta comprender el lenguaje de los jóvenes, pero también colocarme en la posición de ellos. Yo no puedo ver el derecho en la actualidad con la óptica que yo tenía en el año 1970. Es imposible. O sea, la sociedad dominicana ha cambiado. Las redes sociales, las redes sociales se han convertido en los grandes gigantes. Son pequeñas, pero son los grandes gigantes. ¿Cogen presión realmente? Cogen presión. Tienen que coger presión, porque tienen familia, tienen muchachos en el colegio, tienen muchachos en la escuela. O sea, cogen presión. De una manera o de otra, el juez que dice que no coge presión, eso me está hablando mentira. Pero no es de ahora. Lo que pasa es que ahora es más directo y más inmediato. La inmediatez de ahora de las informaciones. Hay que tomarle en cuenta. Ustedes mismos, los comunicadores, ustedes tenían posiblemente que esperar que llegara un reportero, que alguien le dijera que le trajera el reporte de lo que ocurrió en tal sitio. Hoy en día, desde ese mismo sitio, le envían las imágenes de lo que está ocurriendo. Y tienen que tener la capacidad inmediata de digerirla y de comentarla. O sea, y el papel del juez no escapa a esa situación. Se dirá, bueno, pero, entonces, ¿cómo vamos a seguir acumulando? Porque realmente son grandes acumulaciones de presos en nuestras cárceles. Sí, sí, sí. Y en las condiciones. En las condiciones que se encuentran. Pero además, ¿cuánto representa el costo para el Estado Dominicano de la prisión preventiva? Honorable. Elías Párez, diputado. Un placer para mí conversar con usted. Yo digo que a partir de la elección de usted como presidente de la Suprema Corte de Justicia, que la justicia fue adesentada a raíz de que hay que reconocerle al expresidente Leónel Fernández que a través de la modificación de la Constitución se pusiera que el Consejo de la Magistratura le diera a los jueces, incluso por televisión. No sé si era pública. Ahora, usted sabe que este es un país presidencialista y sabemos que aunque hay separación de los poderes, el Poder Ejecutivo siempre se misculle y te acaba de decir que los mismos jueces cojan presión. Que yo lo he dicho de todo el mundo. Yo quiero preguntarle algo que siempre he tenido y que incluso usted lo ha dicho. El Poder Ejecutivo presionó en el caso Sun Lan a la Suprema Corte de Justicia para ese país. No, eso es falso. Yo quisiera preguntarle si arrepiente usted y cree que Leónel lo engañó con esa sentencia. Mire, el caso Sun Lan fue una deliberación del Pleno de la Suprema Corte de la Suprema Corte de la Suprema Corte. Ese caso lo tiró por cerrado en un programa de televisión y para mí ese caso está definitivamente cerrado porque yo decir más de lo que yo he dicho sobre eso es poner el vulnerar, violar el derecho y el secreto de las deliberaciones porque ahí votamos todos. Así que le agradezco su intención de que eso se esclarezca pero es un caso para Jorge su veroiza y está cerrado. Jorge, mire una cosa se ha hablado desde que el presidente actual de la República fue electo se ha utilizado mucho un término la justicia independiente la justicia independiente una cosa que yo no comprendo porque ellos están refiriendo al Ministerio Público Independiente ¿verdad? Y el presidente en un momento estableció la necesidad de modificar la Constitución para que la nueva Procuradora o el nuevo Procurador General de la República no fuera designado por el Ejecutivo porque ellos entienden que no puede ser un simpatizante político ni los jueces ni el Ministerio Público ahora en función de su experiencia porque por ejemplo y con el perdón yo tengo que decir yo soy una persona sumamente crítica del señor Luis Henry Bonilla por la forma en la que fue electo o sea él era miembro del Comité Central del PLD Viceministro Viceministro y renunció de ahí para ir a la Suprema como que lo pusieron a un mandato entonces yo le pregunto a usted en función de su experiencia de sus años acumulados de ejercicios comparados ¿cuál sería el método idóneo? primero de seleccionar los jueces y el tema del Procurador General de la República ¿qué usted opina de eso? hay cosas que yo quiero aprovechar la pregunta de don Elía para hacer una aclaración mucha gente le atribuye a Leonel Fernández ese proceso de transformación de la justicia que se inició primero con la con la modificación de la constitución en el 94 a consecuencia de la crisis de la crisis política de ese mismo año sin embargo hay actores que que no podemos desconocer en el Consejo Nacional de la Magistratura que nos eligió a nosotros en el 97 Leonel Fernández no tenía mayoría en el Consejo Nacional de la Magistratura y nadie puede olvidar el papel estelar estelarísimo diría yo de Milagro Ortivo que muchas veces se quiere se quiere minimizar o se quiere olvidar el papel de doña Milagro fue brillante pero en ese proceso de transformación que hubo en el 97 no solamente fue fue ella ahí participaron todos los actores políticos desde Joaquín Balaguer Leonel Fernández y sobre todo las cosas Francisco José Francisco Peñal Correcto Francisco Peñal ¿Por qué? Porque todos se pusieron de acuerdo en que había que cambiar el estado de cosas existentes en la administración de justicia en la República Dominicana Correcto Por eso que yo salgo de la Junta Central Electoral y yo me juramento o me entrevisto y luego me juramento en la Suprema en el vehículo de la Junta Central Electoral había un compromiso de todos ellos y por primera vez se televisa pero por primera vez hay testigos de las iglesias y por primera vez hay testigos de los empresarios por primera vez testigos de la clase trabajadora que fue una composición política claro que sí Así debe ser Pero claro que sí ¿De dónde se dio? ¿A quién me propuso a mí? A mí me propone Amable Aristicastro pero con el consentimiento de todos los demás Correcto Con el consentimiento y la bendición de Peña Gómez y Peña Gómez dice que no yo no voy Correcto Si de donde Fernández Es más se da el caso posiblemente el único en la historia que yo conozco que el presidente en aquellos países que son la mayoría donde el presidente de la República tiene incidencia en la designación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia Todos Por un cargo político Así es Un cargo político En el único caso donde el presidente de la República no vota por el presidente de la Suprema Corte de Justicia fue en el caso de Jorge Zubero Leónel Fernández no votó por mí como presidente y ahí están los videos Yo por suerte tengo cada uno de los papelitos que yo hice que yo firmé y que yo no firmé en la Suprema Corte Yo tengo todo todo guardado Que lo voy a revelar No Si yo revelo todo lo que yo sé se cae Porque tenía compromiso con Bernardo Fernández Pichardo que fue mi profesor un hombre íntegro totalmente pero los demás entendían que no Entonces ahí es que se hace una una composición de una Suprema Corte de Justicia heterogénea Señores ahí habían nadie podía negar por ejemplo estoy hablando de la del 97 las tendencias políticas que tenía por ejemplo Don Julio Genaro Campillo Pérez Julio sabía que fue llevado por Peña Don Nene Guiliani por ejemplo Guiliani Borges todo el mundo sabía que venía del partido reformista o sea ahí cada uno puso su simpatía porque esa es la correlación de poder política pero entonces vuelvo a la pregunta que era con respecto a la a la designación a la designación que se debe hacer mira el el sistema que nosotros tenemos de designación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia sirvió de modelo hay que ver los estudios del PNUD y del Centro de Estudio Judicial de las Américas de lo que ellos denominaron el modelo de reforma judicial de la República Dominicana el modelo de administración de justicia en la República Dominicana y se consideró que era una modalidad que había usado en la constitución del 94 de darle participación a todos los poderes del Estado en la conformación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia cuando comenzó a descomponerse el asunto cuando el señor Fernández propone y se aprueba que el Procurador General de la República forme parte del Consejo Nacional de la Magistratura pero cuánta gente se opusieron a eso cuántos partidos se opusieron a eso cuéntenos búsquenlo o sea por eso hablamos muchas veces de que estamos en un sistema de complicidad que con tal de nosotros poder hacer las cosas nos callamos hoy para poder hacer díganos cuántos se opusieron porque yo no no yo no sé yo no recuerdo yo no recuerdo que se haya puesto ninguno yo no recuerdo que no se haya puesto ninguno entonces estamos hablando de independencia si se ha hablado de independencia pero independencia de quien exacto del ministerio porque se confunde el mismo presidente de la república habla de independencia judicial no independencia de Miriam Germán yo fui el primero que dije cuando cumplí 10 años al frente de la Suprema Corte de Justicia dije señores si queremos un ministerio público independiente hay que sacarlo del área del presidente de la república que no dependa del humor del presidente de la república que no dependa del capricho con que maneja el día del presidente de la república la posición quien cuestiona quien independencia de Miriam Germán como como procurador de la república absolutamente nadie nadie se atrevería sin embargo es independiente el ministerio público es independiente el procurador general de la república como institución no claro que no por eso que yo proponía que ya ve que se escogiera un sistema que se escogiera un sistema de designación del procurador general de la república de la misma manera en que se escogen los jueces de la Suprema Corte de Justicia del Tribunal Superior Electoral y del Tribunal Constitucional en esa misma línea de la pregunta esta administración ha hablado de crear un ministerio de justicia me gustaría ver su opinión que tan necesario es un ministerio de justicia donde se supone que ahí van a a dividir el tema de la procuraduría de las cárceles la parte administrativa que piensa usted sobre esa propuesta del ministerio de justicia para mí la única importancia que tiene el ministerio de justicia es que administre de las cárceles incluso en el proyecto original había estaba contemplado que el INACIR Instituto Nacional de Ciencias de la República se traspasara al ministerio de justicia y se le quitara a la procuraduría general de la república yo dije que no que eso era un error porque era el brazo científico de la procuraduría general de la república que es el órgano de persecución establecido en la constitución pero para mí la única razón de ser que tiene un ministerio de justicia es la administración de las cárceles agregarle a eso don Jorge primero un ministerio de justicia sigue siendo dependiente del poder ejecutivo ahora bien que modelos se pudieran en República Dominicana emular al respecto de una procuraduría independiente totalmente independiente del poder ejecutivo pero a él que me conteste por favor el día hablaba de de que Leónel Fernández se opuso a a una procuraduría general independiente yo discutí mucho con Leónel en ese punto y usted tiene razón pues Leónel me decía a mí es imposible pensar que en un régimen presidencialista el presidente de la república prescinda de su brazo derecho de su representación en el sistema de justicia yo no creo en eso él lo quiere manejar todo él lo quería manejar pero él o es un modelo que está en todas partes está en España está en Estados Unidos está en todas las legislaciones estamos hablando de él en algunos casos en algunos casos tranquilo yo creo que en algunos casos señor es que nosotros somos muy dados a copiar somos copistas yo decía el día pasado se lo dijo un grupo que por más que usted importe una norma extranjera una normativa una regla una ley lo que usted quiera el choque con la realidad dominicana la hace cambiar hay que aplatanarla hay que aplatanarla ese es el expresión hay que aplatan no toda la figura jurídica señores para nosotros implementar el código procesal penal usted sabe que salvó el código procesal penal que doña milagros y yo nos bajamos a que se a que se el congreso aprobara una ley de implementación del código procesal penal sin esa ley de implementación del código procesal penal no hubiera sido posible la vigencia del código procesal penal que entró en vigencia como dato curioso el 27 de septiembre del año 2004 apenas un mes de leonel fernández haber alcanzado por segunda ocasión la magistratura la presidencia de la república o sea choca yo creo que nosotros tenemos lo que debemos nosotros en vez de estar inventando es crear nuevas leyes porque aquí yo no sé porque no se le ha ocurrido a alguien prohibir mediante una ley la pobreza por decreto quitaron el COVID aquí profesor bueno porque lo que quiero lo que quiero decirle es que no todo no todo se resuelve con la aprobación de una ley entonces nosotros tenemos porque no mejoramos lo que tenemos mire nosotros tenemos un buen sistema de administración de justicia yo diría que yo yo sacaría yo hice una propuesta la hice de manera muy formal por ejemplo el asunto de la corrupción yo separaría totalmente el departamento de lucha contra la corrupción de lo que son los delitos comunes porque porque la lucha contra la corrupción la persecución contra la corrupción tiene una serie de de características que le son muy propias y que dependen de muchísimos factores yo la separaría especializada sí pero tiene que llevar los otros temas también pero sigue dependiendo cuando hay la especialización sigue dependiendo sigue dependiendo de la procuradora y la procuradora depende del presidente de la república o sea que vamos mi idea es que vayamos mejorando lo que tenemos pero pero doctor la ley 13311 no es una panacea pero es una gran ley y para lo que persistía a la existencia de la ley 13311 habrá que ser tal vez injusto por no decir que no es un avance ahora también en el tejido de composición fáctica que tiene este país que a usted no hay que explicarle eso también está el sentido del equilibrio político y social que se amerita para uno conducir una sociedad yo no veo incorrecto por ejemplo que hasta alguien de la prestancia de doña de la procuradora doña Miriam esté ahora ahí sentada junto con el presidente Abinader junto con los demás miembros del Consejo Nacional de la Magistratura ejerciendo entonces yo creo que en los modelos que tienen todos los países que cada país edifica su modelo como uno concibe la concepción monista desde lo que uno concibe las familias romanos germánicas cuando uno redefine lo que es el estamento jurídico de una nación político yo creo que es un puede ser un debate perfectible pero no es a título de pecado que usted tenga un procurador dependiente del poder ejecutivo del aparato criminal del estado después que después que el magistrado te responda cuando nos lo despidamos yo te doy mi opinión sobre eso diga magistrado miren yo siempre he tenido una posición y la he sostenido yo comencé a dar clase en la UNFU en el año 1974 todavía me siento con condiciones de profesor universitario yo siempre he dicho primero la independencia es un estado mental es un estado de honestidad de uno mismo yo no creo ni le tengo miedo a los políticos o le tengo miedo a los políticos puesto que yo he dicho siempre bueno que fulano de tal es político y tenga una posición no eso no importa eso no importa yo en el último programa que asistí yo decía que en mi presidencia de la Suprema Corte de Justicia yo tuve un un ejemplo muy muy emblemático de lo que es un político siendo juez que es el caso de Pedro Romero Confesor don Pedro Romero Confesor prácticamente sale de la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo de Balaguer para la Suprema Corte de Justicia y don Pedro nunca llevó al seno de la Suprema Corte de Justicia ningún asunto político ni los otros tampoco lo hicieron correcto porque que dijo ahí que fueron y que le fueron a buscar su casa eso es mentira claro eso es mentira aquí nadie va a buscar a uno de su casa para que sea vamos a ofrecerte tal posición yo no usted se la busca usted se la busca usted se la busca usted se la busca literal yo también con las uñas por eso que yo siempre he dicho no es verdad me han hablado el día pasado de los jueces del tribunal de la constitución señores si usted no tiene quien lo va a aupar políticamente olvídese de eso no vaya y yo eso he dicho muchas veces no vaya no te pongas relajo eso no es fortuito no importa la preparación no 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 porque es un cabildeo propio vuelvo 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 quizá a a reelaborar este concepto con respecto a la a la fisonomía del tribunal constitucional el tribunal constitucional posiblemente sea el ente más político que haya en la república y todas sus decisiones necesariamente tienen que ser políticas así es porque porque la materia prima del tribunal constitucional es la constitución y no hay nada más político que la constitución de la república es el estamento político del estado es lo que yo quiero antes de ir cerrando o el está lúcido antes de cerrar aunque lo dice un adversario del tribunal no pero antología un adversario del tribunal constitucional no no que preferí en el debate que prefería una sala constitucional no pero no me quiero referir ahorita a eso de yo quiero que de contrario yo quiero que usted mire quien está ahí yo quiero que usted yo quiero que usted don Jorge me diga antes de irse en su experiencia hablando de Leonel ahí está buscándola como un toro haciendo su trabajo haciendo su trabajo a propósito tanto mencionarlo y llegó en su carrera don Jorge como presidente de la suprema corte de justicia cuál fue su caso más difícil que a usted le tocó enfrentar el que usted personalmente entienda sin entrar en los detalles pero no hay un caso emblemático que usted le quito el sueño no porque había por ejemplo había se lo mencionen sí sí pero no a Sun Lan no se lo engañó le dijo yo te voy a dar si no falla se ha mencionado el caso Sun Lan porque fue el que más el que más sonó el que más se politizó sí el que se más recuerda que quien inició la acción en constitucionalidad fue el PRD correcto pero yo no voy a tener esos detalles el detalle que yo quiero entrar es que todos fueron difíciles por ejemplo un caso donde nosotros tuvimos muchos 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 señores éramos acuerden que nombraron 16 renunció uno que fue Bernardo Fernando Pichardo que no aceptó ser juez sino que era que era presidente y nos quedamos 15 jueces de la suprema de 16 y nos quedamos 15 y duramos los 15 hasta el gobierno de Polito Mejía donde entró Pedro Romero Confesor entró José Enrique Hernández Machado y Darío Fernández sí esos tres don Jorge pero ah bueno termine termine sí sí pero hablaba hablaba de de la de la integración de los casos difíciles por ejemplo el caso de los 10 dólares en tiempo de Leonel Fernández ustedes no recuerdan lo que pasa es que este país tiene mala memoria para salir del país se necesitaba pagar 10 dólares no 10 pesos 10 dólares por barco por vía aérea por de fuera 10 dólares y nosotros declaramos inconstitucional el decreto que era un decreto que venía de los tiempos de Balaguer sí y Leonel Fernández me dijo a mí que nosotros estábamos atentando contra la economía del país cuando declaramos inconstitucional ese decreto otro caso que fue muy difícil fue el de cuando se elevó el recurso de inconstitucionalidad contra los incentivos a la zona fronteriza y ahí lo que había era una lucha de intereses de los empresarios o sea ahí no intervinieron los políticos los empresarios o sea yo no nosotros no había casos que había que estudiar desde el punto de vista jurídico más que otro claro más que otro pero realmente todos los casos tuvieron 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 mucho estudio entrevista histórica antológica con respecto al tema de los jueces del constitucional leí en días pasados que se estaba hablando de juramentarlos el 18 de de diciembre y se supone que los actuales deben estar hasta el 28 o sea lo quieren juramentar 10 días antes ¿a qué usted entiende que obedece eso y si es lo correcto? o sea siento como que hay una premura una prisa de 10 días porque se supone que si están hasta el 28 de diciembre ¿por qué la prisa de juramentarlos el 18? yo no sé realmente no sé pero presumo que una cosa va a ser la juramentación y otra cosa va a ser la puesta en posesión es lo que presumo porque nadie me lo ha dicho ni yo he estado muy alejado de todos estos procesos de la selección de los jueces del tribunal constitucional pero realmente no puedo decirle que juezca una cosa o juezca otra don jorge don jorge muchísimas gracias por haber estado con nosotros excelente entrevista entrevista a muchos titulares un honor un privilegio por tenerlo antes de los próximos seis meses cada seis meses muchas gracias que lo ponga en nómina don Antonio porque así no se puede por lo menos al edificio claro gracias don jorge superoís expresidente de la suprema corte de justicia por estar con nosotros vamos a un contacto y regresamos con más del rumbo de la mañana